La presencia de un sistema de baja presión en las inmediaciones de Lázaro Cárdenas ha ocasionado nuevas precipitaciones y desfogues en la presa La Villita, sin que esto implique un riesgo significativo para la población, afirmó el alcalde Arquímedes Oseguera. No hay riesgo por el desfogue que se está realizando por parte de la presa La Villita y esperamos seguir en ese entendido. Hasta en este momento no tenemos nosotros por qué desalojarlas hasta que en un momento sea necesario que se reviente la presa La Villita. Los niveles que han alcanzado el embalse originarán a incrementar la cantidad de agua vertida. Tienen todavía capacidad de desfugar más de 7 mil metros cúbicos por segundo, ahorita estaban en 5 mil 400 en el día de hoy. Por su parte, Osvaldo Rodríguez, director del Michoacán en la Comisión Nacional del Agua, especificó que no hay problemas de inundaciones en los desfogues del embalse. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna dificultad con las colonias que están en la parte baja de Lázaro Cárdenas. Refirió que más allá de los efectos perniciosos en las intensas precipitaciones, estas han permitido la recuperación de los embalses para garantizar el riego y la temporada otoño-invierno. Sí traíamos problemas en cuanto a los almacenamientos, pero en este momento ya los estamos recuperando. Ahorita todas las cuencas están saturadas, entonces cualquier lluvia sí representa hasta cierto punto riesgo, pero gracias a Dios no ha habido problemas de ese tipo. Asimismo, aunque se reportaron daños a la infraestructura de riego en la zona, estos no representaron un gasto importante debido a que estas están aseguradas. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV.